Venga, pues esta vez vamos a ver el capítulo 12, que se llama Cerca de la Causa. Vamos a repetir con Catalina, que el del capítulo anterior es un poco corto. Dices que tiene casi el mismo ataque que yo. Bueno, eso se debe alarma, supongo. Más que a por el nivel, o no lo sé. Iniciamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!